Bueno, Borrell va a iniciar una gira por el oriente cercano, no con todos los países obviamente, va a estar... de hecho comenzó en la jornada pasada, en domingo, y en Israel le dijeron no, no... Israel Katz, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores israelí, dijo que esa excusa típicamente diplomática, por problemas de agenda, no lo va a poder recibir, pero en el día de hoy sí va a estar en Egipto, de hecho va a estar en Egipto y va a estar en el Líbano, en Egipto se va a reunir con el presidente Abdul Fatah al-Sisi, también, según se supo, va a ir hasta la zona de Rafah, por lo menos es ese paso que está entre Israel, la franja de Gaza, para ser más preciso, y Egipto. En algún momento Tel Aviv quería que todos los palestinos se fueran a Egipto, con lo cual entrarían en el Sinaí, cosa que Egipto dijo, ni lo sueñen. De hecho, Borrell ha tenido algunas consideraciones contrarias a los intereses de Israel, como se está viendo en distintos lados, que le están diciendo, bueno, tenemos que parar esta ofensiva, se está afectando demasiado a los civiles, se tiene que negociar la libertad de los rehenes israelíes, de hecho Netanyahu tiene manifestaciones todos los días exigiendo la liberación de los rehenes, pero evidentemente hay cuestiones políticas personales del propio Netanyahu para continuar en esta situación. Después va a reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, y más tarde, entre el martes y miércoles, estará en el Líbano también para ver de cerca la situación del país, que la zona sur de Godamos, donde actúa Hezbollah, y también Israel campea a sus anchas atacando algunos objetivos, como ha hecho algunos ataques también en Siria. Me faltaba un detalle, cuando esté en Rafá, Borrell se va a reunir con representantes de distintas instituciones, sobre todo cuestiones humanitarias, va a estar con delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas, y en Israel iba a estar en el Instituto Bar Lear, que tiene su sede en Jerusalén, pero como no lo van a recibir, es probable que ahí ya no vaya. El Servicio Europeo de Acción Exterior informó que la visita se produce en el marco de la guerra en Gaza, donde la catastrófica situación humanitaria y el destino de los rehenes hacen del alto al fuego algo más necesario que nunca. Decía que en Rafá va a reunirse con representantes de las agencias de la ONU y del Comité de Rescate de Emergencia. Y este martes, sí, con el Ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Bader Abdelati. Y miércoles y jueves, como le comentaba, en el Líbano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!